Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a su canal Big Maquilla, el canal donde se hacen tutoriales de maquillaje infantil, juvenil y de Halloween. Esta vez les mostraré cómo hacer un maquillaje de una felina. Los colores que utilizaremos serán principalmente blanco y fuchsia o rosa y el negro para delinear. Ahorita les muestro cuáles son los materiales a utilizar. Estos son los materiales que vamos a utilizar. 5 pinceles, 2 negros, uno un poco más delgado para líneas más finas, un brillo en polvo, agua limpia, 2 quesitos y 5 maquillajes de base agua. Negro, blanco, fuchsia, rosa y rojo. Y si necesitamos una toallita húmeda, siempre les he recomendado que utilicen maquillaje base agua. Es más fácil de trabajar, no lastiman la piel del niño o de la niña y para quitar, se quita muy fácilmente también sin lastimar la piel de un niño o de una niña. Como les comenté, vamos a utilizar esta vez para aplicar la base colores, el color claro, rosa y después el blanco. Iniciaremos con el rosa. Ya una vez que tenemos la textura que necesitamos con este tipo de maquillaje y el maquillaje suficiente, procedemos a aplicarlo. Empecemos por la frente, los pómulos, tratando de que se estén simétricamente pintados sus dos lados. De igual manera lo hacemos con el color blanco, vamos a aplicar la suficiente cantidad para que nos alcance para cubrir toda la base blanca. De lo que resta de carita. Cuidamos de no lastimar sus ojitos. Vamos a cubrir todos los huecos que nos quedaron de la piel. Tratando de aplicarlo lo más rápido posible para que no se nos seque nuestra base blanca y nos eche a perder. Después hacemos pequeñas presiones muy suaves para no lastimar la piel. De esta manera se va difuminando y se van combinando los dos colores, el fuchsia y el blanco. Si lo hicieran con brochas no lograrían este efecto. Una vez que tenemos ya nuestra base terminada, pintamos el labio inferior. de color rojo, hacemos los detalles con el color negro. Iniciamos por la nariz. siempre tratando de que nos quede simétrica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con la parte superior de los párpados. Con la parte superior de los párpados en la parte superior de los párpados. Con la parte superior de los párpados en la parte superior de los párpados en la parte superior de los párpados. Podemos seguir practicando, podemos seguir cometiendo errores para aprender. Hay que tratar de hacerlo lo mejor posible cada vez. Así nos debe quedar simétrica la otra parte. Y poco a poco le vamos dando forma a nuestro maquillaje. Gracias. 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 Fallsippos. imos, este toque, este toque, es aplicar un poco de brillo en polvo, y con este le damos un toque muy especial. Alamos. anything, todo en las a las mías que les encanta los brillos. Ese toque final, aplique los puntitos blancos con las marcas negras para contraste para que no se vea tan vacío nuestro maquillaje. ya fue el paso final como les digo no hay límites para diseñar o rediseñar sus propios maquillajes aplique puntitos en estas partes de los de las líneas negras y de las marcas negras y así nos queda nuestro maquillaje terminado al 100% espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido bastante el color Fuchsia ya no lo necesitamos pero no satura tanto nuestro maquillaje tampoco pero ya dependiendo de la adición de ustedes pueden meter los colores que quieran sin importar el diseño pueden solo tomar un diseño como base y de ahí ustedes rediseñar crear uno nuevo con nuevos colores y pues así es como nos queda nuestro maquillaje este es un poquito mas elaborado y lleva un poquito mas de tiempo sobre todo con la base y es un poquito mas complicado porque la base se tiene que aplicar con esponjitas también es otra técnica que en otro tutorial les mostraré como se lleva a cabo ya que se necesita algo de tiempo para aplicarlo para mostrarselo bueno eso es eso por lo pronto este es nuestro maquillaje de felina muy coqueta nos vemos para la próxima en otro tutorial de Big Maquilla no olviden suscribirse darle like compartir y dejar sus comentarios para mas tutoriales abajo en la descripción del video dejo los links bueno hasta pronto gracias 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 gracias